¿Queréis que empecemos? Bueno, voy a empezar con mucha señalada. Creo que a Tamsi no tengo ni que decir quién es. A Diego también lo conocéis bastante. Pero antes de nada voy a ser muy formal. Y voy a empezar leyendo un trocito de la biografía de Tamsi Muir de Wikipedia. Para ello me voy a poner las gafas. Bueno, Tamsi Muir... Es una escritora neozelandesa de géneros de fantasía, ciencia ficción y terror. Ha sido nominada para un porrón de premios y su primera novela fue publicada en 2019. Creo que sabéis cuál es. Nació en Australia en 1985 y a los cinco años se mudó a Nueva Zelanda. Ahora trabaja como profesora en Oxford. La novia de Aguas Profundas, The Deepwater Bride, fue publicada en el magazine de Fantasy and Science Fiction en 2015. Fue nominada para el premio Nebula, se dice pronto. A Mejor Novela Corta, también para el premio World Fantasy, el premio Yuji, el premio Shirley Jackson. Bueno, impresionante. Llegó Guideon. Es el primer libro de la trilogía de la tumba cerrada, The Lock to Shuregy, y fue publicada en 2019. Terminó tercero en el premio Goods Read's Choice, a la mejor ya viste en 2019. Charles Stross, la describe como negromantes lesbianas exploran un palacio gótico enrojado. Lo que la guispeña no dice es que esta mujer es el terror de sus traductores. Que cuenta chistes muy malos. Y además, por su culpa, perdí una semana de productividad, porque me acosté varias noches a las 5 y media de la mañana para terminar un libro. Mi primera pregunta creo que es algo que a todos nos interesa un poquito. La gran primera pregunta, la más importante para mí de todas, es, ¿cuál es la modelo porno favorita de Kideon? ¡F Dawn! ¿Qué pasa? Gideon. Gideon's favorite poem about. no tengo que hacer no tengo que dar la Hay tantas, hay realmente tantísimas, no me puedo encantar por una, todas tienen un lugar en mi corazoncito. La que sea disponible por la tarde, se llama un jueves, esa. Aquella a la que no le moleste, que recibir mi llamada y que acuda. Luego otra pregunta un poquito más seria. No que esa no fuera absolutamente seria. Pero creo que muchos nos preguntan, que bueno, Dancin ha hablado de este tema, pero todos nos preguntamos un poquito qué ha ocurrido con esta trilogía de cuatro libros. Nos ha hecho un Douglas Adams con... ¿Cuándo está en pieza galáctico? ¿Y qué ha pasado con Nona? ¿Por qué Nona? Bueno. No, pero no, 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 no. Es los italianos quién le preguntan en esta problema. No, 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 no. No, no. There were going to be three books, and it was going to be over this year. But then my editor asked me, how is Alecto going? Are you nearly finished? And I said, I've finished the first act. I could see his face, it was on camera. It was very sad. And he said, okay, that's fine. How long is the first act? And I said, it's not that long. 140,000 words. And he said, the first act. He said, how many acts are there going to be? I said, four. He said, you can't publish that. It will kill people. So we took out the first act, and that is where Nona comes from. And it is her story. It is the story of one girl. And I think I'm okay with it now. I'm happy that we have an extra book. It is its own thing. Maybe I'm sorry that we don't actually get to have that, I can't mess, very, very, very big book that I intended. But a lecto will be done, and will not be as long. Famous last words. Don't say that. I'm sorry. I promise you that I was going to be the same. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm going to be three books. I'm going to finish this year. I'm really sorry. But my editor comes and asks, hey, how does it take us, and I say, I'm fine. And I say, well, what does it take us, and I say, well, how does it take us, and I say, well, what do you think? ¿Es largo? No, no mucho. ¿Cuánto es no mucho? 140.000 palabras. El primer acto son 140.000 palabras. ¿Cuántos actos van a ser? Cuatro. Dice, esto no lo puedo publicar. Me pegas a alguien con esto y lo matas. No puede ser. Esa obra no se puede publicar, o por lo menos no así. Y entonces ese primer acto se convirtió en nona. Y la verdad es que estoy feliz de que se haya podido hacer algo así. Porque se cuenta la historia de una chica que es un libro, casi aparte, es un libro extraordinario. Es un libro que completa la historia que quería contar. Y es una pena que no se vaya a publicar el tochaco que tenía en mente en principio. Alecto no vaya a tener todo ese número de páginas. Pero estoy feliz de que se haya podido hacer la historia de nona. Y os aseguro que ahora Alecto ya está en marcha, que lo podréis ver publicado y que será un libro grande, pero no tanto como iba a ser. Una cosa que yo he encontrado haciendo una investigación exhaustiva por internet es que Transenmuir ha escrito fanfiction. Yo creo que eso se nota un poco luego en Gideon y en Halo, ¿no? Hay una cantidad de guiños impresionantes. Muchas de estas cosas son memes, son creaciones culturales, ¿no? Que se expanden casi como virus y nos invadan a todos. Muchos han metido de Tumblr, de otras redes sociales y, por supuesto, el propio fanfiction. Entonces, teniendo en cuenta todos estos memes, estos tropos, estos recursos que se repiten dentro del fanfiction, como por ejemplo la cafetería, seguramente reconocéis, bueno, a lo mejor algunos habéis reconocido que en el momento de la cafetería, digamos, del coffee house del mundo de Transen, pues eso es un recurso súper recurrente y repetido dentro de lo que es el fanfiction clásico, ¿no? Y luego pues también lo de la inversión de roles sociales, hay muchos guiños este tipo de cosas. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu cliché favorito? ¡Oh! 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 There are so many fanfiction clichés that I love, and I think that my favorite ever, and this is very cliche of me, is probably arranged marriage. I'm happy to say that I got to do a little bit of this, um, when I was writing, uh, no, no, you won't find it in, no, no, oh, this is because my editor got angry at me. I stopped writing to write an alternate universe so I could prove something would happen, um, I only got 30,000 words into it, not that long, and then I had to stop, but I wanted to get that in there, maybe it will be out there someday, um, not all my editor has anything to say about it, but arranged marriage is definitely my favorite marriage and fiction. It's a good one. It's a good one. Also there was only one bad. It's a good one. It's a good one. Y yo que creía que no podía ser más difícil después de la pregunta de mi actriz porno favorita, hay tantos glitches, tantos en fanfiction que me cuesta elegir, pero si tengo que decantarme por uno, es el matrimonio concertado, eh, y os adelanto que hay un poco de ese matrimonio concertado en Nona, no directamente, eh, está la presencia, pero no directamente porque mi editor no me lo ha permitido, eh, porque yo lo quería meter y me dijo que de eso nada. Entonces, eh, quise demostrar que se equivocaba y empecé a escribir una historia en un universo paralelo, no muy larga, a las 30.000 palabras lo dejé, pero ahí está esa historia y espero que algún día se pueda llegar a publicar. No si mi editor tiene la última palabra, desde luego no me lo va a permitir, pero espero que algún día pueda llegar a ver la luz. Ese es mi favorito, el matrimonio concertado con una cámara, solo una cámara. Te doy palabras, un micropuento, vaya. Bueno, y otra pregunta, esta es muy rápida, ya es una curiosidad muy personal, es si sigues haciendo fanfiction a escondidas, y de qué serie, libro o producto cultural. ¿Para qué...? ¿Para qué... No, 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 no... ¿Para qué... ¿Para qué moundiza, qué? Mejor. ¿Para qué... I am... Retired. No, no, no... No, no, no... ...I no, no, no... ...I would love to. Ah, what fanfic would I write? Creo que me embarraría a mi amigo Martha Wells por escribir Murderbot. Así que es por eso que es bueno que me he retirado. No puedo, no me da, no me da la vida. Lo que sí haría si volviera a hacerlo es hacerlo de más mejor. Más que nada para poder poner en ridículo a mi agente y hacer que se hiciera realmente avergonzado. ¿Ya? Ya. Bueno, otra cosa que he encontrado en mi gran investigación, esa hostiga por internet, es que a mí me llama muchísimo la atención, que por lo visto hay gente ahí fuera. Claro, sí. Que cuando encontraba con el caso, sobre todo el primer libro de Gideon, la relación entre Gideon y Harold, pues decía cosas como que era muy bonito ver en el libro una amistad... Creo que sabes por contigo, ¿no? Era muy bonito ver. Era una relación casi como de hermana. Es que yo quería consultar con todos, porque claro, yo no sé. Pero yo he creído, con mi sesgo personal, es que a lo mejor ahí hay algo romántico. I have two sisters. Si me comportara con mis hermanas, como Gideon se comporta con un Harold, me arrestaba. Y hablando de esto, si vemos dentro de Gideon y sobre todo en Harold, pues realmente no hay escenas muy subidas de tono de forma explícita. Pero sí que yo por lo menos, y creo que mucha más gente, ve un poquito muy Cronenberg ahí, de cómo hacer que cosas realmente repulsivas sean extrañamente sensuales y sexuales. No quiero hacer spoilers a nadie de Jara Raúl la novena, si no lo habéis leído, pero voy a decir que hay una escena en la que hay una reconstrucción de un brazo que a mí me pareció vagamente sexual. Yo solo quería saber si esto es a propósito. I didn't do it on purpose. But after I wrote the scene and read it back to myself, I thought for them. I thought for them. You know, we talk about the fact that the books are not very sexual, but for Harrow, you know, that for her is the closest, in some ways, that she gets. So you should all worry about the future. No fue a propósito, pero cuando acabé de escribir la escena, la releí, la dejé leer, y me dijeron... Y claro, me quedé pensándolo, digo pues, no es que sean unos libros especialmente sexuales, pero para Harrow esa reconstrucción de un brazo probablemente sea lo más cerca que pueda llegar a... Así que imaginaos cómo puede llegar a ser el futuro. Creo que una cosa que todos podemos estar un poco de acuerdo es que el mundo que ha creado Tamsin es tremendamente complejo. O sea, creo que necesitas un mapa solo para seguir cada uno de los personajes. Yo desde luego al principio me perdía, intentando recordar sobre todo cuando están en esa especie de battle royale por las llaves, ¿no? Todos que hay, todas esas casas y cada uno tiene sus personajes concretos y cada uno con unas peculiaridades, claro, pues llega un momento que como lector dices, ostras, esto tiene tela, ¿no? Yo lo que me pregunto es cómo puede Tamsin lidiar con eso. O sea, ella ha creado ese mundo, tiene una enciclopedia, tiene una wiki solo para ella, está todo en su cabeza. ¿Cómo va todo esto de la anotación y mantener la coherencia? ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo va todo esto? Muy optimista. So, especialmente con complicaciones de cosas, como en el primer libro, es muy importante tener conocimiento de los que tienen ciertos 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 puntos. En mi cabeza, con un muy complicado Excel y en cada uno de los libros, digo a mi cabeza, esto es lo que voy a escribir en detalle todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo, lo que está sucediendo, lo que está sucediendo. En el final de cada uno de los libros, lo que me gusta, porque yo nunca hago esto. Es algo, es algo, es algo de papel, todo lo que está sucediendo, y es definitivamente mi copy editor, quien creo que es la persona más exhaustiva del mundo. Porque soy muy optimista. Yo siempre pienso al principio, venga va, que seguro que me acuerdo de todo. En el primer libro, era muy importante saber quién estaba en posesión de las llaves de cada una de las habitaciones en cada momento, y yo creí que iba a poder acordarme de todo de memoria sin ningún problema. Y al final, acabé con un archivo Excel enorme, y bastante complejo. Cada vez que me pongo a escribir un libro, digo, venga va, este va a ser el libro, en el que ya sí, me escribo todos los detalles, me hago notas, para acordarme de todo lo que pasa. Y al final, de cada libro, acabo odiándome, odiando a mi persona, porque no lo hago. Y digo, otra vez, no puede ser. Si no hay más errores, es por una cuestión de suerte, por las notitas que voy poniendo por toda mi casa, y por quien corrige mis galeradas. El editor que corrige las galeradas y las pruebas de imprenta, que tiene que ser la persona que esté más agotada del mundo ahora mismo. Volviendo un poco atrás, al tema del uso este, de los recursos de los juegos de palabras, los memes, y la cantidad de referencias que hay, que yo me acuerdo de tanto Biden como Harrow, y leo perfectamente sin ningún tipo de problema, y luego empezar a buscar por internet y encontrarme una cantidad de memes que era alucinante. Entonces, entre esto, y palabras que yo he tenido que buscar en el diccionario sobre huesos y músculos y tendones, yo hablando con David, que no sé si estará por aquí, David Tejera, que está aquí en primera fila, creo que se me hace un aplauso. Entonces, mirando completamente como había traducido algunas cosillas, que yo decía, no sé cómo va a traducir esto, yo me preguntaba que si Ramsey tiene mucha relación con sus traductores, y le consultan muchas cosas, y si le insultan. ¡Gracias! 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 Creo que todos aquellos que traducen mis novelas tienen una paciencia enorme, que a veces están muy confundidos! Y entre todas esas personas, David es el que tiene más paciencia y, desde luego, no es el que está más confundido o más confuso de todos. Es una maravilla poder tener una relación estrecha y cercana con tus traductores, poder ver cómo se van traduciendo tus palabras a otros idiomas. Yo no soy lingüista, no hablo muchos idiomas, y hay muchas y demás cosas que desconozco. Y he empezado a explorar un poco lo que es la traducción a lenguas de origen latino de mi obra. Y me ha gustado ir viendo cómo se hacen las traducciones, cómo los traductores hablan conmigo, porque no siempre es el caso, no siempre quien traduce las novelas se pone en contacto conmigo. Sé que David sí lo ha hecho y creo que eso ha ayudado a que realice el excelente trabajo que ha hecho en la traducción de Gideon, que sin libro parece bueno, y es en gran medida también gracias a su trabajo. Gracias. 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 ¿Queréis que ponga un ejemplo de un meme introducible o preferís otra pregunta? Sí, claro. ¿Queréis? Porque es posible que estéis pensando al mismo que yo. Siento por la complicación un poco para Diego, pero voy a leerlo primero en inglés, luego voy a leer la traducción de David y si queréis os explico un poco dónde está el libro en los demás. En el original dice, esto es The Hall of the Night, ¿vale? No hay spoilers, no os preocupéis. Hay un personaje que dice, So I'm shut in here, walled in really. Ya sabes lo que viene. You know what's coming. Lo que dices. To prevent the nine houses becoming none house left green. La traducción de David, estupenda, es, y por eso me encierro aquí entre cuatro paredes, para evitar que las nueve casas se conviertan en la ninguna, con todo mi pesar. Eso tiene mucha lógica, funciona muy bien y tal. Claro, David cuando vio esto se tuvo que quedar como diciendo de qué está hablando esta señora. None house with left green viene de None pizza with left green. Eso debe ya hace un tiempo, que se volvió todo por Tumblr si no me equivoco, en el que la gente compartía fotos que hacía de pedidos absurdos a sitios, a pizzerías. Entonces claro, había una pizzería en concreto que podía señalar qué toppings, o sea qué ingredientes querías, y una de las opciones señalaba ninguno, ¿no? Entonces marcabas None, ninguno. Pero como podías pedir la pizza a medias un sabor y otro, pues podías decir left or right, o sea, de hecha a izquierda. Entonces alguien compartió la foto de un pedido que había hecho que era None pizza, donde nada ha añadido a la pizza, left B, o sea, tenera a la izquierda. No sabe lo que ha hecho. Entonces la foto es de una pizza desnuda, sin nada, con un par de agóndigas en el lado izquierdo. Me dice estas cosas y cuando las cuentas no tiene tanta gracia, pero cuando la ves pues te meas un poquito, ¿no? Claro, imaginaos a David con esto. Claro, la traducción es perfecta, pero como narices, aquí en España, podemos empezar siquiera a atender las capas sobre capas sobre capas de cultura popular. Pero sin embargo, Tamsin también dice, por lo visto, que lo compensa con un montón de referencias eruditas, entonces no pasa nada. Bueno, la pregunta un poco era, bueno, la otra, sí. que yo vi que comentaba que compensaba a todos los bebés por cosas eruditas. Lo perdido de a todos los bebés por cosa – Creo que limpi hasta cuando lo mueres en castellano. Me siento… I just have a very childish sense of humour. I'm so glad I can laugh at the nun pizza with left beef joke. In Spanish. I'm sorry. There is no explanation. It's so stupid. And yet, for who was saying it, él tenía la misma reacción. Él sabía que nadie lo haría, pero él quería ponerlo en él por sí mismo, y yo siento eso. Pero estoy desculpada. Lo siento, no hay explicación. Tengo una sola neurona y es infantil. ¿Qué le voy a hacer? Me gustan estas chorradas. ¿Qué queréis que haga? No hay explicación. Es una estupidez. Soy así. ¿Qué queréis que haga? Si es que no debo y me parto. Sí, si es que ya sé. Y veo a David y empeñado en meter la traducción esta diciendo si nadie lo va a pillar, pero ahora hay empeñado en que claro, quería que hacerlo. Digo, pues yo eso no entiendo, yo eso lo respeto, aunque no lo pillen porque tú... ¡Ole! Yo quiero esta vez, el personaje de John, que por lo que hemos visto hace muchas referencias a memes, a cosas de nuestro tiempo. Realmente John es una excusa para que puedas tú meter todas las referencias que te gustan. I had to think about this to think if it was a spoiler. There are many characters in the same sentence I just said. I don't know how to answer this, but perhaps you will understand a little bit more of the jokes that John is making and why he is saying that. I can't believe that's an actual plot point. No sé cómo responder yo a esto sin destripar nada de la historia, pero vamos a intentarlo. Que incluyen algunas de las cosas que me gustan, no solo John, sino que tenemos también ahí alguno sentado, el público que representa algunas de las cosas que a mí me gustan. veréis cuando salga publicado Nona el lugar que ocupa John, el papel que realmente desempeña. Y lo que me preocupa es que realmente tengan que existir algunos de estos personajes para ir metiendo algunas de las cosas que me gustan. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Diego? Vale, pues a ver si da tiempo a hacer... No, no. Una sola pregunta del público, aunque sea. ¿El más rápido o la más rápida? Vale. Venga. Por favor, preguntadle en castellano, que si se traduzco yo, porque si no luego tengo que traducir la pregunta para los demás. Yo quería preguntar si tienes alguna lady de los personajes. ¡Oh! 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 ¿Quién lo va a hacer en castellano? ¿La tienes? ¡Quita la copa, por favor! ¡Oh! Um, cannot say anything yet. Um, I mean, one hopes. I would love to see that, but... No puedo decir nada. Es de esperar. Me gustaría, pero... Tengo que playlists fans... Hay un hue hue. Que hayas que llamar a una carta para su cumpleaños. ¿Tenme gustaría saber para hacer el rubro conmigo, de cuál sería el sabor de la carta en cumpleaños? No, no, no. Lots of colors, just icing. It doesn't matter about the cake. Me tengo que pensar bien la respuesta para que no sea un spoiler, en este caso tampoco, pero bueno, como no tiene sentido del gusto Nona, sería algo cubierto de confeti, de muchísimos colorines, eso por lo menos. Venga, da tiempo. A veces cuando pienso en Harrow, pienso en la actriz Maori, de Nona James, que es realmente una persona muy guapa, pero Harrow no sería, mucho menos, tan guapa. ¿Cerramos entonces? Tres minutos, venga, hasta aquí. Tres minutos, más preguntas. Al final. Sí, creo que el niño es un personaje que ha hecho en los últimos años, en el mundo del hecho de una manera, a ti alguien le ha dicho algo sobre, o te ha decidido el hecho de que se acercan a la verdad del hecho de una manera. No creo que nadie ha agradecido me porque quiero agradecer a todos los que ha respondido a Gideon de la manera que quería que ella sea hermosa. Gracias. 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 Nadie me lo ha agradecido. Y en realidad soy yo quien debe agradecer la respuesta que le habéis dado a Gideon. Cómo la habéis aceptado y la habéis querido como lo que es una lesbiana Butch. Alguien que ha incluido en las novelas y que me hubiera gustado poder presentarle a mi yo de 17 años y decirle, ¿ves? No pasa nada, está bien. Así que gracias. Gracias. Y ahora que con esto, venga, un último aplauso. Y ahora que con esto, venga, un último aplauso. Gracias.